muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal bienvenidos a un nuevo gameplay random que traigo el día de hoy en mi canal en este caso tenemos en pantalla daylight un juego que fue lanzado el 27 de enero del 2015 o sea al principio del año que yo ya había traído otro otro gameplay en mi canal pero cuando tenía mi pc vieja este es con la pc nueva que tengo ahora que la verdad que me va bastante fluido el juego y bueno este juego salió para la consola playstation 4 es bobo y pc y en sting creo que está a 34 dólares o euro no sé cómo decirlo así que bueno gente y se puede decir que este es un juego favorito del del 2015 cuando empezó porque es survivor horror y es a mundo abierto así que bueno gente sin más vamos a darle a continuar he hablado con breken por cierto yo este juego lo estoy lo tengo re avanzado estoy en nivel 5 bueno yo me había quedado acá porque de hecho lo estoy lo estoy jugando porque lo quiero hacer la serie en mi canal así que por eso me verán que tengo nivel 4 y esas cosas gente por eso lo están viendo que tengo nivel 4 y tengo ya a ver le voy a hacer un poquito de la el inventario los diseños que tengo mi inventario tengo un montón de cosas tengo dice la habilidad de esto lo que más me encantó del juego mientras vos tenés más habilidades de fuerza con las armas y eso podéis poder ir mejorando las habilidades de tu personaje porque cuando empezás el juego es muy débil y tenés que ir subiendo lo de nivel y esas cosas así que vamos a continuar como ven me va muy fluido el juego raheem raheem que haces aquí arriba hola creen puedo confiar en ti cuánto es bebido el chico sí o no sí sí qué pasa veis ese rascacielos los exploradores han encontrado un nido de coléricos los liquidamos y emprendemos misiones nocturnas podemos hacerlo estoy pensando que si colocamos algunos explosivos adiós pero aún sigues con eso creen tenemos que hacerlo mientras el nido siga ahí no podremos reunir suficiente anti-cina funcionaría formamos un gran equipo no mierda mierda no me sueltes no me sueltes mira raheem no tenemos explosivos nada lo más parecido a lo que dices son los petardos de spike es imposible no sabes cómo me siento sólo puedo mirar sentarme a ver cómo pasa todo y no hacer nada no quiero morir aquí crane así no no como un inútil si tengo que caer prefiero caer haciendo algo es esto tenía que ahorrar el domingo nos pusieron en cuarentena el jueves ya había hecho las maletas voy a mira estaré atento de acuerdo si si encuentro alguna forma de hacerlo olvídalo oh oh crane aquí jade me recibes alto y claro que necesitas no sé cuánto tiempo tenemos así que versión corta necesito tu ayuda rice ha convertido un colegio abandonado en un depósito de suministros y creo que es posible que guarde la anti-cina allí si nos colamos podríamos coger las medicinas que necesitan en la torre estás conmigo si estoy contigo hecho nos vemos en uno de los vagones del puente ferroviario cerca del colegio vale y escucha jade si no conseguimos encontrar la anti-cina tendremos que hablar sobre qué ahora no jade primero hay que intentar robar el almacén de raíz luego ya veremos bueno en algunas cosas no estaba hablando para dejarlo escuchar el diálogo del juego como les digo gente me gustaría hacer muchísimo la serie pero eso depende de los suscriptores que tengo porque medianamente tengo muchos inactivos que a veces ni ven los videos de tanto de town raid o de lo que sea pero bueno ya las cosas se resolverán de cierta medida veré que puedo hacer porque ya no creo que haga tanta publicidad en facebook porque me bloquean 30 días y es realmente muy feo lo que hacen los de facebook así que solamente compartiré mi vídeo en google más y veré la manera de ayudar mi canal de alguna manera o ustedes mismos pueden estar compartiendo y esas cosas acá siempre lo que me gusta del dependiente que te da las cosas para recoger y eso está muy bien lo veo muy bien a esa idea de cuando pasas el día poder recoger nuevas cosas ahí eso es lo que más me encanta del juego y también la historia me encanta de este juegazo me encanta muchísimo bueno por ahora tengo un bate y tengo un montón de armas más que acá se están dando cuenta pero el bate es muy bueno les recomiendo muchísimo que que si pueden hackear o con la ganzúa algunas cosas hay armas muy buenas y el otro día con los jokers una noche que estábamos ahí en skype que por cierto le mando un gran saludo mierda locos salgan de acá no me van trolle el gameplay porque te juro que lo mato a los zombies esto a ver como decía de hoyo que estábamos el otro día viendo una cosa y me decía que se podía se podía conseguir en una parte del agua del océano del juego la espada escalibur no sé si será verdad él me dijo que si se podía lo que sí lo que tengo que mejorar el personaje cuando lo juegue a la serie y esas cosas lo tengo que mejorar en la parte de corra más rápido porque el personaje está muy lento vamos a abrir esta puerta ven tienes que ver esto algo pasa en el colegio los hombres de tahir llevan horas sacando cajas de ahí tenemos que acercarnos a ver qué hay en las cajas buena pregunta si esa antigena la necesitamos vamos llegamos a la puerta virtual bien 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 que bien como bien bien no no ni ni ¡Corred! Ese tajir de los cojones Deberían quemarlo vivo Vamos, joder ¿Dónde se ha metido? Bueno, como se ven, el juego es brutal Las cinemáticas son muy buenas Y la verdad que el juego me encanta Yo me voy a elegir una mejor arma Cubriremos más terreno Y haremos menos ruido yendo por separado Esta la tengo muy bien A esta arma Se han matado a todos Parece que es por acá Si no me equivoco Gente Es por acá parece Si no me equivoco Ahí están los escupidores Acá hay que tener Cuidado, gente Lo estoy jugando con mando Por cierto Si no, me van a decir que Mierda Ahora lo voy a agarrar con el bate Que me gusta pegar la vieja Toma Vení, vieja Batada en el culo Mua Muere, vieja Vení Batada en el culo Listo Vieja muerta Un poquito de alcohol Viene bastante bien Lo que hay Toma Le partí la cara Buenísimo Juego Va muy bien Y ese es el que explota A ver si puedo armar algo Porque Me puede matar El tipo este A ver Diseños A ver Estrella Vamos a crear una estrella Y le voy a meter en la panza Porque Estos tipos explotan Y hay que tener cuidado No, no, no Eso no quiero mandarle Pero bueno Ya lo he utilizado Adiós Está muy bien Está muy bien La verdad El juego Me encanta Tengo ganas Gente Que me den su opinión Yo me gustaría Subirlo La verdad Al juego Normal que me alejé Era de esos Que explotaban Así que vamos a ir acá Espero que Le esté encantando Este gameplay Porque la verdad Que me encanta Muchísimo Este juego Y quería traer Un poquito De Ya estoy dentro Miren las aulas Lo más probable Es que guarden Los suministros allí Seguro que están marcados La carga militar Es bastante simple Así que debería ser fácil Verlos Como se dan cuenta El juego Me va muy fluido En algunas zonas Si que me va un poco Un poquito Relente Un poquito lentito Al principio Pero después Se pone fluido Deben ser los programas También Porque el bandican Como action A veces también trollea A ver que más hay Por acá Hay algo más Para recoger A ver A mi me gusta Explorar todo En los juegos Les soy sincero Me encanta Vamos a abrir Esta puerta Perfecto A ver que más Hay por acá Tubería de gas No me interesa Acá hay una puerta Que no había abierto Y acá que hay Alcohol Eso es importante Más las gasas Ya saben Con las gasas Y el alcohol Se pueden hacer Los botiquines En este juego O la gente Que no lo conoce Muy bien Se puede hacer eso What the fuck Sentí algo Sentí algo por ahí Vario sol Perfecto Acá hay otra cosa más Para abrir A ver que es lo que hay No hay nada Ahí abajo Caramelos Vamos por acá Que pasa amigo Ah no hace nada Dios Que Que Hino lo mató Así El tipo Este A ver si es esto Lo que había que buscar Jadé No ha habido suerte Con la antigena Parece que tendremos Que hablar Sobre un plan B Aunque aún No he llegado Al aula C El sótano Es bastante grande Busca la llave Te veré Allá abajo Ahí tenemos Ahí tenemos un poco más De gas Tenemos una llave Ahí está la llave Bueno Voy a empezar A sacar unas armas Que la verdad Que me están Este voy a sacar Este bate No me interesa Bien Voy a poner El martillo De Sencillo Y vamos a poner Algo más A ver Ahí está Ahí tenemos un martillo Por lo menos Para entretenerlo A los zombies A ver Vamos a abrir esto Bien Perfecto Para hacer más Esto de A ver En el diseño Vamos a hacer más Coltel De Molotov Ahí está Perfecto Vamos a abrir Esta puerta más A ver Que es lo que hay Una cuerda No sé para qué Y esto Vamos a empujar Para poder abrir La puerta Y podernos Ir de este lugar Y ahí Ya estaría terminando El game Bien Bien What? Oh Tenemos problemitas No me gusta Para nada Ah Wow Maldito Que lindo Que le voló Wow Impresionante Como lo he matado Impresionante Vamos a explorar Un poquito Ah Se terminó Lo a mí No me va a hacer Molestar Maldito Volar de acá Mirá como se ha caído Por maldita Me querías trollear Pero no te salió ¿De dónde han salido? Ah Por otra puerta Acá vamos a elegir Esta cosa Porque no me va Ser útil Algunas cosas De acá Un diseño No sé de qué Me encanta el juego La verdad Tengo muchísimas ganas De subir Da una serie Listo Menos mal Que le echo rápido Vamos a abrir Vamos a abrir Esta puerta A ver Que es lo que hay Otro Loco Nada Sin Ustedes Me dan un cagazo estos tipos locos la verdad Adiós Cigarrillo para que me caigan La verdad Este maldito por que me salio de ahi Eso no entiendo eh Se siente un ruido raro Abre esta puerta No se abre Y antes de entrar aca me voy a crear otros botiquines Porque los voy a necesitar me parece Lo que estoy viendo Le voy a crear estrellas incendiarias Porque Me va a servir mucho Y vamos a abrir esta puerta Ya para terminar el gameplay Me echas una mano por favor Claro Dios que burro eres creí Solo te falta asomarte por la puerta y gritar Estamos aquí Venida por nosotros Oye a veces no hay nada malo en usar el planteamiento más directo Joder Eso es Explosivo plástico ¿No? Coge esto y llévalo a la torre Yo me ocuparé de estos cabrones Pero que dices nos enfrentaremos a ellos juntos Y arriesgar a que se queden con toda esta artillería Yo me encargo Vete nos reuniremos en la torre Prométeme que no dejaras que Rahim se acerque a Hedo Claro Lo prometo Lo prometo Tú vete ¿Eso es todo lo que sabes hacer? ¿A dónde crees que vas? Esto no ha terminado Noongo ¡Ohh! Dios, que difícil, ¿eh? Se está quemando el culo, ¿eh? Dios, que difícil, ¿eh? Cuando haga la serie, me parece que lo voy a tener que entrenar un poco más al juego Porque la verdad es que se ve muy difícil Así que salgo de acá, gente Y estaría dejando el gameplay Espero que les haya encantado Joder, Jade y yo fuimos en busca de Anticina Y en vez de eso, hemos encontrado explosivos Ahora... Y bueno, chicos, espero que les haya encantado este gameplay random del canal Espero que les guste, como dije Espero que les haya encantado Dejen su like, su comentario Compartan para que llegue más gente Y bueno, gente, nos estamos viendo en otro gameplay Visita youtube.com barra justingrey Canal dedicado a los videojuegos y para los granos Además, que divertirse a lo grande Youtube.com barra justingrey I feel what I'm doing all the night